La Administración de Nariño creó la Mesa Municipal de Turismo, la cual busca fortalecer este importante renglón de la economía local. Operadores turísticos, sitios de recreo, restaurantes, entre otros sectores se reunieron con el alcalde municipal con fin de consolidar la mesa y trabajar juntos en establecer políticas que ayuden a mejorar el turismo local. Hemos asumido unos compromisos importantes, estamos a portas de la construcción de nuestro programa de gobierno y hemos direccionado a nuestros funcionarios para que haya un apoyo importante para la construcción de nuestro programa turístico municipal en el cual se van a articular todas las acciones para apoyar el turismo en nuestro municipio. En este momento Nariño está buscando un emprendimiento turístico, lógicamente empezando desde la zona de Puente Linda, desde la zona del Páramo, porque hay Páramo de Sonzón, que también pertenece a Nariño, y por supuesto de algunas otras veredas cercanas. Es generar un turismo que no sea a nivel nacional, sino internacional. Lo que quieren implementar es dar unas pautas, como precisamente lo hemos podido notar dentro de la reunión y algunas cosas que nosotros debemos mejorar con el fin de atraer personal turístico aquí a la zona de Nariño, Antioquia. En esta reunión, el alcalde de Nariño manifestó su intención de crear una dependencia que sea la encargada de trabajar y fortalecer el tema turístico a nivel local. Unos servicios excelentes en el tema de turismo, con unas grandes bondades que tenemos en nuestro municipio, comenzando desde el sector del Recreo, Ubital, Puente Linda, todo el Cañón del Río Samaná, los Termales, la Cascada del Espíritu Santo, el Cerro de la Iguana, Puerto Venus y el Cañón del Río San Pedro. La invitación entonces es para que todos articulados, desde la Administración Municipal, con la Mesa de Turismo, saquemos adelante todos estos procesos.